Maravillosa Amable Dúcio Responsable Especial Mamá Mamá Madre Este es para todas las mamás Especialmente para la mía Ay, ay, lo quiero mucho Yo sé que se preocupa por mí Pasa mucho tiempo a mi lado Con él yo me siento feliz Y es que a veces me corrigen Regáñanos con amor Cada vez que ella lo hace Es para que yo sea la mejor Mi mamá que está viejo Pues me da de su amor Me da siempre su cariño Y me da de su amor Mi mamá que está viejo Pues me da de su amor Me da siempre su cariño Y me da de su amor Mi mamá que está viejo Pues me da de su amor Y me da siempre su cariño Y me da de su amor Mi mamá que está viejo Pues me da de su amor Y me da siempre su cariño Y me da de su amor Y me da siempre su cariño Mi mamá que está viejo Dios, eres la rosa mapea de parte de Dios. Madre. Das todo sin esperar nada a cambio. Tienes en tu interior una fuerza increíble. Tu fe mueve montañas y provoca milagros maravillosos. Eres ejemplo de lo que es el perdón y la dedicación. Madre. Perdón por el dolor que muchas veces sin querer he causado a tu corazón. Pido a Dios que cada día renueve tus fuerzas, que te llene de alegría y energía. Que yo pueda seguir tu ejemplo y ser una persona que marca la diferencia. Que no olvide nunca tus consejos y la influencia que ha causado en mi vida. Madre. ¿Qué palabras podía yo decir para hacerte feliz? Lo mucho. Hacerte saber lo mucho que significas para mí. Y lo importante que eres para mi vida. Eres mujer virtuosa. Tienes belleza. Tu corazón es el reflejo del mismo amor de Dios. Madre. Quiero agradecerte que estás en mi vida. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías. Y sé que nuestras amistades se sustentan en mutuo amor. Madre. Que seas mi mamá y mi amiga es el más preciado tesoro. Que agradeceré a Dios eternamente. Doy gracias a Dios por haberte permitido que existieras. Por tener la lucha de ser llamado tu hijo. Y porque con tu ejemplo me has inspirado a ser cada día mejor. Madre. Gracias por llenar mi vida con tanta felicidad. Te amo mamá. Y esto lo dedico también para ella. Mujer divina, mujer virtuosa. Mujer divina, mujer virtuosa. Muestra mujer que teme a mi opa. Que cada día es un delete. Ola por toda la pobre humanidad. Mujer divina, mujer virtuosa. Tú como Ana. A Dios te diste amar. Como riega. Mujer divina, mujer virtuosa. 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 La vida eterna, Cristo te repara